Con la firme intención de crear conciencia sobre la importancia del autocuidado en tiempos donde ya comienza a autorizarse la reactivación de diferentes sectores económicos de la ciudad en medio de la pandemia por COVID-19, el gobierno local emprende una nueva campaña de distribución de elementos de bioseguridad. Iniciamos la semana entregando más de 50.000 tapabocas para población vulnerable en la ciudad, desde pescadores, vendedores ambulantes, personas que están en la calle, todos ellos van a requerir eso para proteger la vida en este momento de reactivación económica de la ciudad, entonces vamos a estar toda la semana haciendo entregas para que ellos estén atendiendo su vida, pero también cumpliendo sus labores diarias. Los 50.000 tapabocas fueron recibidos por el alcalde de la ciudad, Alfonso El Hach, quien aseguró que estos elementos serán distribuidos mediante un cronograma de actividades. Gracias.